En la tierra del sol eterno, ya se vive la 39ª Semana Turística de Ica. Del 13 al 21 de octubre, vive, siente y goza de nuestras costumbres y tradiciones. Ven a disfrutar con nosotros de las diferentes actividades culturales, gastronomía y coctelería, exposiciones de vinos y piscos, artesanía, talleres de danzas y mucho más. Ven, participa y disfruta de la 39ª Semana Turística de Ica. ¡Te espera!